Es una reacción, tiene que entender que es una reacción normal, porque cuando... Escúchame un momento, preste un momento, atención a lo que le voy a decir. Las personas que entrevista el equipo de Tierra Hostil cuando salen de su país, de Corea del Norte, yo nunca he estado 28 años torturado, usted tampoco, ni de lejos. No, pero yo conozco a gente que se lo ha dicho. Así que no diga gratuitamente, no diga usted gratuitamente cómo está un ser humano después de pasar. No, a mí me lo han dicho personas que conocen, amigos que tengo. Personas que han estado en los gulags de Corea del Norte, ¿a qué no? Yo tampoco, así que vamos a dejarlo estar. Pero si a usted le están dando latigazos 28 años, usted no tiene la cara de esta señora, hombre. Muestre un mínimo de respeto por personas que también nacieron en Corea del Norte, que también son de Corea del Norte. Es propaganda como cualquiera que pueda hacer. No, pero por lo menos póngalo en tela de duda como pone todo lo que ha visto en Corea del Norte. No es el doble estándar, la hipocresía la tiene usted. Pone en duda todo lo que ha visto, pero cuando una persona le viene con un dibujo se lo cree. Eso es falso. ¿Sabe lo que ha visto en Corea del Norte? Perdona Nacho. ¿Sabe lo que ha visto en Corea del Norte? Lo que usted ha permitido grabar a mis compañeros. No he visto nada más. ¿Sabe lo que ha visto en Corea del Sur? No he visto nada más. Lo que ha permitido el servicio de inteligencia surcoreano. El que no haya visto en Tierra Hostil que lo revise y que vea como todo el equipo que acompañaba al equipo de en Tierra Hostil no permitía que grabaran a solas determinados lugares. Eso no ocurre en los países democráticos. Eso era porque esa era la primera visita condicionada para ganarse la confianza. Pero como ellos, luego nos hemos demostrado la razón de ver que lo que pretendían era finalmente otra pieza de sensacionalismo. Por lo tanto, no vienen más. Mi error nace tratar de razonar con usted. Ese es mi gran error de esta mañana. Somos unos manipuladores porque la verdad es que en Corea del Norte todas las familias viven en casas maravillosas de 200 metros. Disfrutan de todas las comodidades. Vamos, televisor de plasma, lo que haga falta. Véanlo. En algunas zonas las viviendas están un poco, pues un poco que se les nota el paso del tiempo. Por supuesto. Se percibe cierta humildad, cierta pobreza. Son viviendas que se construyeron en los 70, pero vas a ver también los nuevos edificios que aquí sustituyen a esos antiguos que tienen 240 metros cuadrados, mármoles, pantallas de LCD, que eran todos gratuitos. O sea, viviendas de lo que sería equivalente a un millonario en España, pero dadas gratuitamente. Venimos a ver una familia tipo de aquí, de Corea del Norte. Una familia en uno de los nuevos apartamentos que el gobierno regala a las familias de aquí. Son 240 metros cuadrados de casa. Habitación de matrimonio, también tienen su propio televisor. Vienen ya con los televisores LCD, con sus figuríficos, con todo el mobiliario listo. ¿Quién accede primero? En este caso las personas, los doctores que tienen más méritos, que han trabajado más para el país. Esta sociedad se basa en la meritocracia. Si alguien tuviera una mala opinión de los líderes, de alguno de los tres grandes líderes, ¿la podría decir o podría ser castigado si la dice? No, la podría decir perfectamente, pero siempre con respeto. Si la pudiéramos preguntar... Sí, realmente se parte la caja de la tontería que estás diciendo. ¿Eso es una casa típica de campesinos? Es una foto de In-Jolín. In-Jolín la saludó y le preguntó por sus comodidades. ¿Qué tipo de casa prefieren los campesinos? ¿Cómo prefieren vivir? ¿Con tres habitaciones? ¿Con cuatro habitaciones? Y en este caso, dijeron, las casas con tres habitaciones. ¿Está feliz de vivir aquí? ¿O quizá preferir vivir en Pyongyang? Los viejos del campo tenemos que vivir cultivando. Me gustaría ir a Pyongyang. Pero tenemos que producir mucho arroz para dar al país. Me gustaría ir a vivir a Pyongyang, pero... Pone en boca de la mujer palabras que no ha dicho. El señor Gong recrea la traducción. Aquí le ha faltado decir, no son actores, que es lo que nos ha dicho con los niños. Curioso, pero que usted de antemano ya lo diga. Mi compañero Hong aquí cometió un grave error, que fue precisamente manipular la traducción. En cuanto vuelva Pyongyang, se lo diré. Él es nuevo, como guía de extranjero, y esto es un gran arroz. ¿Qué le van a decir a usted cuando vuelva a Pyongyang? ¿Va a gustar este reportaje de Tierra Hostil? Sí, va a gustar hasta la primera parte, lógicamente, lo que dicen en Corea del Sur. Hasta la primera parte va a gustar, ¿no? Por supuesto. ¿Pero le va a generar algún problema a usted personalmente? Para nada, para nada. Para nada. De hecho, tengo preparados varios medios de comunicación, entre ellos Canal 9 de Australia, que viene conmigo ahora. Ningún problema. ¿Hay libertad en Corea del Norte? Mire, eso es un término filosófico muy curioso, ¿no? Porque la libertad que usted dice, la libertad del capitalismo, es la libertad de la cartera. Si usted no tiene dinero, usted vive bajo un puente y no va a ir a poder comprar en el supermercado. Estoy harto ya de que se le llene la boca de libertad, de democracia, porque son una élite privilegiada. Entonces, ese tipo de libertad, lo que nosotros consideramos libertad, es que haya casa para todos gratuita, que no existan los impuestos, que haya educación universitaria gratuita, que todo el mundo tenga lo básico, por lo menos para vivir. Todo es igual. Esa es nuestra libertad. Lo que nosotros consideramos de libertad es que no haya gulás, que no haya asesinatos, que no haya esclavitud, que no haya violaciones, que la gente no trabaje por la cara, que no maten a cualquier persona de un tiro, que se pueda hablar, que se pueda llevar una cresta. Policismo, gente que no tiene que comer, ni sus hijos tienen que comer, que van a la escuela. Eso es lo que pasa en España. Esa es su libertad. Estoy pensando si decirlo o no, pero creo que después de lo que llevamos hablando, lo voy a hacer. Son tan absurdos sus argumentos, que estoy pensando seriamente, que usted se reduce a ser un estómago agradecido. Pues creo que no es correcto, porque si mira mi trayectoria y lo que he tenido que sufrir en este maldito sistema, por ir en contra de él, los trabajos que he tenido que perder... ¡Vaya sacudiar el borde y no se mueva Darío! No, 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 porque eso es lo que usted querría. Y me va a tener, y me va a tener, y por mucho rato me va a ver. Y cada vez que me vea, no podrá dormir. ¿Qué significa eso? Es una amenaza. ¿Qué significa eso? No, no, no. ¿Qué significa eso? Le estoy diciendo que me va a continuar viendo, haciendo mis actividades, por supuesto. Y no va a dormir porque usted quiere que me vaya. Le pregunto si es una amenaza. Usted quiere que me vaya. No, porque usted quiere que me vaya. Me lo acaba de decir. Y como no me voy a ir... Yo le digo que estaría usted mucho mejor allí. No va a dormir tranquilo. Vamos a calmarnos. Alejandro. No, porque me encanta pedir este tipo de programas en directo para decirle las verdades. La pregunta que le ha hecho a Pepe... Me encanta, me encanta. La pregunta que le ha hecho a Pepe es pertinente, porque yo también me lo he planteado. Yo no sé si usted es una persona abducida, que lo debe estar, o directamente... Abducido, no. Es una persona que está sacando mucho rendimiento económico ahora mismo en el gobierno de Corea del Norte. Yo lo hago por ideas. Mire, el ladrón cree que todos son de su condición. Alejandro. Y yo lucho por mis ideas. Si los demás no lo hacen o no lo pueden entender, no es mi problema. Pero yo, desde los 16 años, lucho por lo que creo. Honestamente, yo lo respetaría si fuera así, pero entonces no me puede negar evidencias. No me puede decir que no hay ahora mismo fusilamientos. Que no hay fusilamientos. No hay presos políticos. Es que eso... Pero, por favor, no te cabe en la cara. Pero, Alejandro... Alejandro.